Las informaciones dan cuenta que Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmaso, creó una cuenta offshore en el año 2013. Y vamos a ponernos en contacto para conocer más detalles de ello con Gustavo Molina. Gustavo Molina es periodista corresponsal del diario Clarín en Córdoba Capital y es quien llevó adelante justamente la investigación. Recordemos que en el marco de la causa en la que se investiga la muerte de Nora Dalmaso, una de las hipótesis que se ha manejado ha sido la del móvil económico. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, y es un gusto realmente escucharte y conocer detalles acerca de esta investigación que vos llevaste adelante y que ha permitido establecer que Marcelo Macarrón tendría una sociedad offshore que no ha declarado, pero que ha creado en el año 2013. ¿Es así? Contanos, por favor. Sí, así es. Marcelo Macarrón, el 4 de abril del 2013, junto con un socio, con un traumatólogo amigo de él, conformaron DRMM Corp. en Miami, en el condado de Miami. No en la ciudad de Miami, sino en el condado de Miami. Primero de julio del 2014, un año, 15 meses después, compraron un departamento en una localidad cercana también ahí de Miami-Dade, del condado de Miami-Dade, que es una de las zonas más exclusivas de la Florida. Mira, el impacto, a ver, no tiene nada de malo si uno arma una sociedad offshore para hacer este tipo de compras y para comprar un departamento. Hay dos datos. Uno, esta sociedad va en línea con lo que salió en las escuchas telefónicas del año 2006, que había realizado la CIDE, la Antigua Secretaría de Inteligencia, y que fueron reveladas en noviembre del año pasado, que decían que Nora sospechaba que Marcelo era testaferro o presta nombre de empresarios o políticos. Esa sospecha que siempre sobrevoló el caso de la hipótesis del crimen por motivos económicos, ahora tiene un indicio fuerte. Están los papeles a la vista. Mira, Marcelo Macarrón armó, seis años después del crimen, siete años después del crimen, una ciudad offshore en Miami y con la que compró un departamento. El otro dato es que esta sociedad y esta compra no fueron notificadas a la FIPA. Entonces estaría cometiendo el delito de evasión fiscal. Bien. ¿Qué otro dato surge, Marcelo, de esta investigación que vos has desarrollado? Estos datos los tengo, a mí me llegaron los papeles. Yo tengo los papeles que hablan de la conformación. Yo quise hablar con Marcelo Brito, abogado defensor de Macarrón, no me atendió, lo llamé reiteradamente durante toda una semana, y no me atendió. Yo me enteré que Marcelo Brito no sabía de la existencia de esta sociedad y no sabía de la compra del departamento. ¿Conoces cuánto habría pagado por este departamento? ¿Él es su socio? No, no sé por qué. Porque como es una sociedad de papel, como le llaman los norteamericanos a estas sociedades, los montos que figuran ahí, no sé si son los reales. Bien. De todos modos. Si armamos una sociedad y no la declaramos ante la FIP, no sé si los montos que figuran ahí tienen que ver con la realidad. Bueno, lo concreto entonces es que Marcelo Macarrón habría creado esta cuenta offshore en el año 2013 y que había comprado meses después un departamento allí en Miami. Un año y dos meses después compró un departamento en Miami. Bien. ¿Y que esta cuenta no había sido declarada en la FIP? No fue declarada en la FIP. Bien. ¿Qué relación tiene esto? Nosotros en Clarín, en enero del 2012, habíamos publicado fotos del matrimonio que se habían sacado en 2003, o sea, tres años antes del crimen, junto con Miguel Rohrer en las Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes es conocido como un paraíso fiscal, no como un sitio de veraneo. Entonces, si Macarrón, Nora Dalmaso y Rohrer estaban en las Islas Vírgenes, es posible que hayan estado viendo sus cuentas, sus sociedades o algo ligado a la especulación financiera. Tres años después ocurre el crimen de Nora en el 2006 y nosotros en 2012, hace cuatro años, publicamos estas fotos. Bien. Y eso le suma los periódicos viajes de Marcelo Macarrón a Uruguay, otro paraíso fiscal que después abrió sus secretos bancarios para salir de la lista de países sospechosos, son indicios. No indica nada ni habla de culpabilidad o inocencia, pero son indicios que arman, que conforman el rompecabezas de un móvil económico. Y eso le suma los datos de las escuchas telefónicas que dicen que Nora desconfiaba de que Marcelo era testaferro o presta nombre y el rompecabezas se va armando. Eso lo deberá determinar después en una investigación judicial y le explica el Daniel Viralle. Gustavo, por último, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Tenés conocimiento si tal vez la justicia sabía de esto? No sé, me conozco, capaz que sí, no sé. O probablemente no, porque si el propio abogado sabía, bueno, es probable que tampoco la justicia lo haya sabido, ¿no? Capaz que la justicia sabía y el abogado no. ¿Por qué? Todo puede ser. Hace dos meses, cuando Miralles imputa a Macarrón, lo imputa en base a las pruebas que había, las pruebas que hubo durante unos años y medio. Claro. Bien. Entonces, dice, ¿hay ADN del donante Macarrón en la escena del crimen contemporáneo al crimen? Sí. Imputemos. Capaz que contaba con esta documentación que cuento yo y esa es una carta que tiene guardada el fiscal, no sé. Yo lo estoy hablando desde la suposición. Yo no he hablado nunca con el fiscal Miralles. Bien. Entonces, Capaz que será otro elemento que tenía. Tengo el móvil, tengo el ADN en la escena del crimen contemporáneo con el crimen y avancemos. Pero no lo sé. Gustavo Molina, muchas gracias, muy amable. Un placer. Muchas gracias y hasta luego y a sus órdenes. Hasta cualquier momento. Continuamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.